CPECH presenta los estilos de crianza y su influencia en el aprendizaje de los hijos. Si lo necesitas, puedes ir pausando este video y así tomar notas de la información que te entregaremos. Los estilos de crianza son aquellas estrategias que utilizan los padres para educar a sus hijos y que repercuten en su bienestar y aprendizaje. Por lo tanto, el tipo de crianza que se lleve a cabo será determinante para el desarrollo futuro de ellos. Hoy te hablaremos de cuatro estilos de crianza, los que se diferencian entre sí tanto por la capacidad de los padres de comprender emocionalmente a los hijos y dar respuesta a sus necesidades, como por el nivel de exigencia y firmeza que tengan. Estilo autoritario. En este estilo se intenta controlar las conductas de los hijos en base a normas incuestionables, las que en caso de no ser acatadas llevan a la aplicación de castigos severos y desmesurados. Estilo permisivo. Es aquel en que existen padres cariñosos, pero que son incapaces de ejercer control y establecer límites claros. Estilo negligente o pasivo. Es un estilo en que los padres no brindan contención a los hijos y no están emocional ni físicamente disponibles para ellos. Normalmente delegan la crianza en terceros. Estilo democrático. Es el más equilibrado, pues sabe combinar la sensibilidad y la firmeza. En este estilo los padres ponen reglas claras, pero están abiertos a dialogar y explicar sus motivos. Sus hijos reciben contención y afecto además de límites. Pero, ¿cómo influyen los estilos de crianza en el ámbito educativo? Los estudiantes criados en un entorno autoritario tienden a ser inseguros y a tener una baja autoestima, lo que afecta su rendimiento escolar. Además, pueden llegar a ser más autoexigentes, lo que les genera un incremento de la ansiedad y el estrés y sentimientos de competitividad. También pueden ser personas irritables, agresivas, temerosas o sumisas. Aquellos criados bajo una crianza permisiva suelen ser personas más irresponsables, que no se comprometen con las actividades en las que se involucran. Además, presentan dificultades en su organización y problemas de disciplina en el contexto escolar. Los jóvenes criados bajo una educación permisiva presentan una autoestima baja, causada por el déficit afectivo que tienen, lo que influye negativamente en su rendimiento académico y en sus relaciones con el entorno. Algunos estudiantes presentan incluso comportamientos de rebeldía. Finalmente, quienes han sido criados en contextos democráticos presentan más seguridad y confianza. Son personas autónomas que suelen fluir con mayor facilidad y armonía en los estudios. Son capaces de afrontar sus deberes académicos con responsabilidad, voluntad y dedicación, y creen en ellos mismos y sus capacidades. ¿Cuál será el estilo de crianza más adecuado? Podemos decir que el estilo de crianza más adecuado será aquel que logre un equilibrio entre la sensibilidad y la firmeza. Para apoyarte en este proceso, te dejamos algunas recomendaciones. 1. Demuestra afecto permanente e incondicional para que tus hijos se sientan contenidos, apoyados y potenciados. 2. Establece acuerdos de control y límites claros. Por ejemplo, una hora de videojuegos por día luego de cumplir con las tareas y los estudios. 3. Interésate por lo que viven, hacen y aprenden tus hijos en cada momento de su proceso académico y su vida en general. 4. Ten expectativas altas, pero realistas y apropiadas a la edad, madurez y capacidad de tus hijos. 5. Participa en actividades entretenidas junto a ellos, por ejemplo, paseos familiares. 6. Ten paciencia y sé tolerante. Muestra respeto por sus gustos y sus problemas e intenta entenderlos. 7. Haz los partícipes de las decisiones que se toman en casa. De este modo, les harás ver que tienen en cuenta su opinión. 8. Resuelve los conflictos mediante el diálogo y la comunicación. Céntrate en las soluciones más que en los problemas. Recuerda que para la crianza no existen recetas. Cada familia debe encontrar un punto medio que potencia a sus integrantes y favorezca las relaciones entre ellos. Si te gustó el video, déjanos un like y suscríbete para que sigas recibiendo este tipo de contenido. Te saluda el equipo de Preuniversitario CPECH, presente por tus metas.